Muy buenas gente, estamos aquí en League of Legends, otra vez, en un Aran, con Asset, la hija del hielo, que yo soy de su tribu, del icono, y bueno, vamos a ver que tal, con un carry, me gustan los Arans con carry, ya que es lo que mejor se me da, los carries, y eso me gusta. Lo malo que ellos tienen a Yi, Yi OP igual a OOP Aran, entonces me la puede ligar bastante el Yi, tienen a Morgana, tienen a Tari, tienen a Utilios, Mordekaiser, tienen un buen equipo, pero bueno, nosotros también tenemos buen equipo, Hana, Diana, Shona, Kennen, está bien, va a ser complicado, yo voy a intentar hacer focus al Yi, así de claro, voy a ir a por el Yi, a la saco, voy a intentar posicionarme bien y que no me maten fácilmente, y ya está, y hacer focus al Yi, y luego a la Morgana, y finalmente pues a los tanques, bueno, no sé cómo se habla el Mordekaiser, supongo que se lo hará a P de daño, así, no sé, vamos a ver, se puede ganar o perder esta partida, si me protege bien mi equipo y hacen bien el focus al Yi, yo creo que ganamos, y si el Yi no es muy bueno, ganamos, realmente, vamos a ver, hay que tener cuidado, hay que jugar muy bien porque pueden ganar fácilmente, así que vamos a ver, hay que ir con cuidado. A principios de la partida, bueno, el Yi tampoco es tan peligroso, cuando van a hacer una partida ya, a partir del 6, hay que tener cuidado, ¿eh? Sobre todo en Aran, porque te quedas a media vida, por ejemplo, todo mi equipo está a media vida, el tirar a la Q y nos mata a todos, ¿sabes? Yo he ido con un Yi, y me he hecho un 25-10, no la grabé esa partida, pero al principio, los primeros días del Aran, me cogí al Yi, y madre mía, la que leí en el Yi a C. ¿Sabes que este es el Arco de Avarosa? Pues claro que es, tío, estás hablando con Azert. Claro que van a morir, qué cojones. Vamos a subirme la Q, voy a subirme la W, voy a subirme la W, y luego la Q. Bueno, vamos a esperar aquí un momento, al equipo, espérate, Diana. Y vamos a ver. Ataco mejor a distancia. Vamos a ver. Bueno, si se pierde bien y si se gana, pues también, es lo que hay. Entonces pueden ganar. ¿Dónde vas? Y toma, te metí un crítico ahí de 165, pues listo. Le voy a molestar, ¿eh? No le voy a dejar aquí, tampoco, que se flipe. Bueno, dejadme farmear bien. Ahí, ahí. Hay que ir a por él, está claro. Tenemos un mejor equipo en cuanto a daño, yo creo. Bueno, está bien. Voy a esperar al crítico. Cuidado. Ellos son muy tanking, pero como se alegre la partida pueden ganar ellos. Vale, vamos. Con la calma. Con la calma. Eh. Allí, allí. Allí. La Morgana se ha salvado por el escudo, ¿eh? La Paz solo se alcanzará con mano firme. Ya que lía, zona. Madre mía. Me ha regalado la primera sangre así. Con la face, básicamente. Bueno, gracias. 3, 1. Manteneos unidos. Madre. Cógela. Mátala, mátala. Vale. Al me ha pillado ahí. Bueno. Me voy a subir la cuya. Vale. Bueno, tranquilitos, tranquilitos, gente. Están ahí desgastados. De la gripe. Somos uno. Es un tanque, pues nada. No, nada. Bueno. Tenemos que ir desgastándolos poco a poco. Y ya está, gente. Y no puséis la línea. Tenéis que intentar que... Coger bien la línea. Es que la pusean. Es el error que hace mucha gente. Pusea la línea. No tienes que hacer eso. Altari, altari. Bueno, ahora el 10 se hace todo. Me cago en la hostia, gente. Vale. No ves que ellos son más tanques. Pues la gente se mete ahí como tonta. No sé por qué. Pero bueno. A ver si tengo la arrow. Yo estoy jugando bien. A ver. Yo estoy jugando a lo que tengo que jugar, ¿sabes? Hacer daño y ya está. ¿Qué pasa? Le hemos hecho el focus a Altari. Y el lo cae. Yo no sé dónde estaba él. Ahí estamos. Bueno, pues pillame. Da igual. Vamos a seguir. Tampoco es... Miros para atrás cuando eso... A ver, a las que veáis. Vale. Tengo la arrow. Tengo la arrow. No tenía W doble, tío. Vamos, vamos. Bien. Buena gente, buena. Vamos, eso. Un triple. Vale, bien. Bueno, me he matado. Bueno, bueno. Vale, vale. Si se hincha la diana o me hincho yo... Ganamos. El Kennen está bien, bueno. El Kennen está bien. Rápido, la torre, la torre. Tengo que tirar a la torre. No te preocupes. Esta está muerta. Bueno, se libra. Pues nada. Gente para atrás, gente. Ahí estamos. Sí, sí. Ahí estamos. Cuidao, cuidao. Tengo arrow. Tenía la arrow y le he dado al G. Vamos. Mueres. Uf, espera. Me estoy metiendo aquí. No jodas. Bueno, está bien. Yo me lo he currado, ¿no? Gente. Es lo que es. Cuidao con el G. Cuidao con el G. Gente. Madre mía. Bueno, mátame, mátame. Bien, bien. Que me mate ese. Me da igual, ¿sabes? La cuestión... Es que yo me voy a comprar. Buena, buena. La diana se hace a todos, ¿eh? Sí, voy a comprarme cosas de reducción de enfriamiento para tener la arrow lo antes posible. Pero vamos, lo estoy haciendo bien. Yo creo que me estoy posicionando bien. Me estoy haciendo bien las cosas. Se está un poco más... Llevando la muerte de Diana, pero bueno, no pasa nada. Una diana henchada es una diana henchada. Una diana henchada es una diana henchada. Venga, con rapidez. Vámonos. A este. Se le ha tirado el tariff. No me ha gustado mucho, pero bueno. ¡Buff! Vale. Se le ha tirado mal a Arrow, tío. Creía que se iban a tirar todos. Se le ha hecho mal a ellos. Pero el G, ya estoy viendo lo que es G, ¿no? Se sale a todos. Mmm, lo he hecho mal yo, ¿eh? Ahí lo he hecho mal. Tengo que reconocerlo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacernos esto. Sí, es lo que dice Sonar. Es que un APG, no jodas. Es más fácil. Es muy fácil. Aquí un G. Ya ves. Ahí me lo quita, LOL, tío. Es en amigo, lo habéis visto, ¿no? Pero bueno. O sea, ¿no? Han ganado un Anti-Fighter ellos, ¿eh? Nosotros hemos ganado dos o tres, así que... Tampoco que se emocionen mucho. Han ganado una. Algunas tienen que ganar, ¿no? Si se tira el tanque, no le dais un toque y le dejamos. Es lo que tenemos que hacer. Porque el tanque nos la lía. Bueno. Vamos a ver si tiramos la torre. Vamos a ver. Tengo el Arrow. Está bien. ¡Madre mía! ¿Dónde he tirado el Arrow? Bueno, nada más. Cada un minuto lo tengo el Arrow. Así que tampoco es muy... Pero madre mía, la he tirado. Se la he tirado el TIE para llevarme la muerte. Bueno, nada más. El Inhibidor, importante, gente. No, estamos jugando bien nosotros. Otro cabe. Pero Hanna, ¿dónde haces el S? ¡Lol! Bien hecho, Hanna. Te la juro. Vale, muerto. Muerto o muerta. No sé, es que el Tari es gay, ¿no? No, no, no. Pues oí, no. Ah, la Diana está hinchada, ¿eh? ¡Uff! Una Diana hinchada. Realmente. El Keren también. Bueno. Bueno, no, el Keren no. Me gana. Ah, me coge el gol. Está dentro del Minio. Bueno, a ver si tiramos las torres. Ahí estamos. El TIE, el TIE, el TIE. Bueno, aunque me mate. He matado al Tari. Y al otro porque se está evaporando. Es lo que hay gente. Pero a la Diana se lo hace. Bien ahí. Me compro las últimas palabras porque tiene mucho tanque, gente. Tiene mucho tanque. No se están haciendo a madura. No se están estriando a madura. Como veis. Tiene más miedo a la Diana que a otra cosa. Pero bueno. Que la Diana 12-3, chavales. Yo voy 4-3-11. Me están robando bastante. Eso hay que decirle también. Déjame un par de cuantas más para que pueda volver a matarlos. Con que ganemos basta. Da igual el resultado. De 1. Unidos somos más fuertes. Unidos somos más fuertes. Bueno. La hora de un cada 80 segundos. No está mal. Difícil. Buen. Vale. Perfecto. Vamos a ver que vaya. Por fin. Tengo que tirar una buena arroba. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Nos lo hacemos, gente! Vamos ahí. Ah, ese era mío. Me la ha robado. Vale. Una muerte free. Gracias. Fue la zona. Y ahora me lo robo a la zona. Buena gente. Buena partida con Asset. Me hubiera gustado llevarme más muertes. Pero me han robado bastante. También hay que decirlo. Me han robado. Pero bueno. Bien, igual. Se ha bufado un poco. Se ha dopado un poco la Diana. Pero bueno. No pasa, ¿no? Mejor para ella, ¿no? Y nada más. Aquí tenemos lo que nos hemos comprado. Report Mordekaiser. Dice. Bueno. Un 3, 4, 7. Tampoco ha jugado mal. Bueno. 6, 3, 16. Diana, por eso. Se ha hinchado. Y nada más. Y lo demás. Bueno. En las zonas de la lleva hay muertes. Arroba 4. Arroba 3. Pero bueno. Lo bueno supo. Y nada más, gente. Nos vemos en otro like. Espero.